En este video vamos a aprender a hacer una correa o cinturón que está hecha en la técnica de crochet. Tiene de adorno, tiene la punta y tiene la gareta de cuero. También es una hebilla, en este caso yo la he puesto de metal, pero si ustedes desean la pueden poner de la hebilla que deseen. Y también los ojalillos están también hechos en el mismo tejido. Los materiales que necesitamos para hacer esta correa son lana o, como en este caso, gruesa o también algodón. Eso depende de lo que deseen ustedes. También necesitamos el crochet, en este caso es de 2.5 milímetros. Aguja para asegurar la hebilla, la tijera y también una hebilla. Que también las hay en el mercado del mismo color de la correa. Y si desean, estos adornos que también pueden ser tejidos o también, como en este caso, son de cuero. Una cosa que yo les recomiendo es, antes de tejer la correa, consigan la hebilla. Entonces ustedes, cuando tengan la hebilla, miden el ancho que tengan. En este caso, tiene 4 centímetros. Si desean, ustedes pueden comprar una hebilla más pequeña o una mucho más grande. Eso ya depende de lo que necesiten ustedes. Ahora, vamos a comenzar a tejer esta hebilla. Hacemos un punto deslizado y vamos a poner 9 cadenas. Estas 9 cadenas dan a los 4 centímetros que necesitamos de ancho por la hebilla. Yo estoy tejiendo con el crochet delgadito y la lana gruesa, porque el tejido tiene que quedar bien, bien firme. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá tenemos las 9. Entonces, toda la correa está tejida en medio punto. Entonces, ustedes, una vez que ya tengan las 9 cadenas para el inicio, tejen una cadena y el que equivale a esta primera cadenita, sería el medio punto. Entonces, en la siguiente, enganchan el medio punto. Así, así van tejiendo hasta que termina la hilera. Acá ya terminamos la hilera. Entonces, para seguir tejiendo, ustedes dan la vuelta al tejido y comienzan con una cadena que equivale al primer medio punto. Y luego, siguen con los medios puntos, hasta terminar los 9 de la hilera. Ahora, la cantidad de hileras depende de donde ustedes van a desean hacer el primer ojal. Entonces, yo, en este caso, he tejido 22 hileras y hemos hecho el primer ojal. Acá, ya hagamos la cuenta que ya tejí las 22 hileras. Otra cosa que quería decirles es que siempre la cantidad de puntos que hagan en el cinturón de ancho sea impar, para que el ojal quede exactamente al centro. Por ejemplo, acá tenemos 9 puntos. Entonces, usted esto teje. 1, 2, 3 y 4 medios puntos. ¿Ven? Entonces, ahora, para formar el ojal, lo que ustedes tienen que hacer es tejen una cadena, ¿ya? Y dejan una cadena en la parte de abajo. Y vuelven a tejer otros 4 medios puntos. ¿Ven? Entonces, así, de esta forma, el ojal les queda justo al centro, para poder, para la hora de poner la hebilla, quede bien. ¿Ven? El ojal, ahí quedó. Una vez que tejen el primer ojal, entonces, si ya ustedes deciden en qué cantidad de hileras hasta tejer el segundo, tercero, en fin. Yo, en esta correa del modelo, he hecho solo dos ojales, pero si ustedes desean, pueden hacer la cantidad que necesitan. Una vez que terminan de ya hacer los ojales, entonces, ustedes ya siguen tejiendo el largo que deseen. Yo, en este caso, mi nieta Lucía, necesitaba la correa de 54 centímetros. Puede ser para personas más delgadas o puede ser para personas un poquito que necesiten la correa más grande. En esta muestra, yo he tejido dos ojales. Entonces, ahora lo que vamos a aprender es, el acabado del ojal es punto presilla alrededor. Entonces, ustedes consiguen el hilo al tono y vamos a hacer en este ojalito como se hace la presilla, que ya hemos enseñado en la página. Entonces, ustedes por la parte de atrás, le hacen un nudo al hilo y con aguja, con aguja de coser, comenzamos a hacer la presilla. ¿Ven? Entonces, una vez que ya pasó el hilo, ustedes ponen la aguja desde el centro hacia afuera. ¿Ven? Así. Y la parte del hilo que sale del ojito de la aguja, ustedes le dan vuelta en la aguja, así. ¿Ya? Y jalan. ¿Ven? Así se va formando. Luego, cerquita a la primera puntada, vuelven a hacer lo mismo. Meten la aguja, dan la vuelta el hilo alrededor de la aguja y jalan. ¿Ven? Vamos a hacer otra vez, ¿ven? Así, procurando que se forme bien el ojalito. Acá. ¿Ven? Sacan la aguja, le dan la vuelta y van formando. Una vez que ya terminan todo alrededor del ojal, hacen un nudo y pierden el hilo. Ahora, una vez que ya está terminada la correa, entonces vamos a colocarle la hebilla. Para colocar la hebilla, ustedes, como ven, se da la vuelta al tejido con un espacio que ustedes desean, ¿no? Entonces, no hay problema con este tejido para que a la hora de colocar la hebilla, para que el palito pasa por el centro. ¿Ven? Entonces, una vez que ya está colocada la hebilla, también colocan esta garetita. ¿Ven? Está acá en el doblez. Entonces, ustedes dan la vuelta, doblan y lo cosen con el mismo hilo y aguja de coser. Entonces, lo afirman bien esta parte. Luego, la hebilla también está asegurada. Entonces, ustedes cosen para que, miren, ven, acá está la costura, para que la hebilla quede firme. A la hora que ustedes usen la correa, no se esté moviendo. Entonces, esta sería la parte de la hebilla. Y la parte del inicio, yo en este caso, como tenía una, tenía la gareta de, 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 de este material, entonces, también este cuerito lo mandé a coser en el zapatero, para darle un detalle que, si ustedes desean, lo pueden hacer, si no, no. Así, ya les queda la correa terminada. En este caso, yo la he hecho en lana. Acuérdense, lana, que es una lana que habría que tejerle con este crochet número 6. Yo he usado el 2.5 milímetros, para que el tejido quede firme y se pueda usar como correa. Si ustedes desean, también pueden usar un hilo de algodón grueso. Eso ya depende de ustedes. También, si desean, la pueden hacer cada cierta hilera, cambiar de colores, en fin. Después, también, estos, estos, estos adornos en cuero, si ustedes también desean, lo pueden hacer en cualquier otro material. Entonces, así, ya les queda terminada la correa. Las medidas de esta correa que yo he hecho son 4 centímetros de ancho, porque la hebilla tenía ese ancho. Y de largo, le he puesto 74 centímetros a partir de la hebilla. O sea, que ustedes deben tejer unos 10 centímetros más para hacer el doblez. Gracias. 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 Gracias por ver el video.